Y el equipo de 26 corresponsales estuvo dispuesto para entregarles toda la información que se generaba en las regiones del departamento. Uno de ellos fue Fausto Ríos, quien normalmente hace el cubrimiento del oriente del departamento y se trasladó al occidente, a Dabeiba. Allí, pues, transcurrió todo con normalidad, a excepción de algunos sitios donde las autoridades detectaron un posible intento de fraude. Hacemos enlace a esta hora de la mañana con Fausto. Fausto, muy buenos días y cuéntenos qué fue lo que ocurrió. La comunidad de Dabeiba asistió masivamente a las urnas y ejerció su derecho al voto. Esto fue lo que sucedió. Los habitantes de Dabeiba dejaron para las horas de la tarde el acercarse a las urnas. La registradora municipal afirmó que eran 15.736 personas que podrían votar. Sí, muy contento, gracias a Dios. Ya votamos, ya hay madrugada. Algunas personas denunciaron que había suplantación de electores. La registradora municipal confirmó la situación, en especial con los indígenas. Además, agregó que algunos auxiliares de partidos políticos estaban muy cerca de los puestos de votación. Teleantioca Noticias pudo corroborar que este grupo de personas le insiste a estos sufragantes por quién debían votar, o a estos hombres que casi en el lugar de votación entregan publicidad política. Que confíen en la democracia y que luchemos que un día más tarde podemos lograr que se sienta la paz y podamos ser felices otra vez de nuevo. Fueron cinco corregimientos donde hubo puestos de votación en la zona rural y uno en el casco urbano, que era el coliseo de la localidad. Según la registraduría municipal, 15.736 personas podrían sufragar en esta localidad. Desde el municipio de Dabeiba, para Teleantioca Noticias.